¿Está bueno? ¿Vale a poner un vestido? Sí, va a cambiarse porque... porque sí ¡Ya va a verse! ¡Hola! La Gladys Una vuelta, una vuelta ¡Vuelta! Recogerle las botas a la Heidi ¿Sabes a mí? No, a mí el del hombre que me gusta cómo se ve pa' pichugar también, ese bebé ¡Ay! ¡Botame vos! ¡Pachi! No, muy bien No, pero es que Choco es como que ya sabemos que es el que se viste mejor de los hombres siempre ¡Y el diablo! Pero papi, hoy se mira bien Pa' la casa baja ¡Para! ¡Y ya me sé vestir! ¡Ah, eso! Mira, yo no sé qué se va a poner cama Yo no sé qué se va a poner hoy cama Porque... ¿Por qué qué? ¿Se le ponga algo formal o algo así? Se va a poner un short, te lo ha puesto, un short y una camisa así de vestir de ropa y solo la misma mochila of paper si solo eso se pone había ropa que si Choco no la usaba no se la usaba Choco la usaba fíjate que el viejo manda a pedir boxeo era solo de 40 dólares para más Choco una vez sacó una tanada y nos regaló estábamos grabando y empezó a sacar los retos empezó a hacer y regalaron ya no me robé, llévate este poco le dio como 15 es que si Choco la usaba una vez de afuera te las damos mañana en el río no vayan a dejar que las hice para allá para allá ese boxer es mío es el que vamos a darle que parece vamos a ver si lo tiene ustedes y me lo había dado Erika Flores y me parecía que era el río y creía que vos se lo habías robado ay no pero una vez si me sorprendió que sacó una tanada la ropa y nos empezó a regalar y hay una que valía la pena para retos empezó a hacer retos pero ya vas a ver que así va a venir como andas vos va a venir Gilo te lo ha puesto con un chorro casi los de la tercera edad siempre se dicen si ya los viejitos mira Pei Pei así anda también confirmado es que yo siento que ya a esa edad como que te da igual como vestirse como ya no tiene igual no pero depende porque hay un hombre que así se veste igual la chicle sí goza la chicle a mí la chicle la vez pasada también me dio buena nota y hoy también no la vez pasada no la vez pasada no la vez pasada allá abajo y la camila cuánto le da hasta aquí no cuánto me da no sé no no sé a Lulo cuánto le damos a Lulo es vos nena a Lulo cuánto le damos a Lulo dos bien no querés algo yo te doy todo lo que vos quieras mi amor hey mi hijo la encargada de evaluar la batera la chicle ah sí así a veces cuando íbamos para San Salvador nos pasabas en la lista ah pero es que está hecha siempre así pero está bien porque hay quienes que vamos vamos hay quienes y saben que era lo más chistoso que cuando iban para el cine iban todos así feitos y cuando iban para la huerta como que pasan Salvador iban de verdad era lo más chistoso porque allá iban bien asenglados pero uno pudiera cambiar su cara va pero yo estoy haciendo de ropa ah feo te dice Dijo a mí Wendy que cuando va para la huerta bien vestido pero cuando vamos más vieja lleva es que a veces nos evaluaban por Julio y Chugar como que era un payaso a veces le habían regalado un era un chorba pero puro payaso hubo una suscriptora que le dijo Chugar te voy 100 dólares y no te volvés a poner nunca en tu vida ajá era amarillo y azul y solo con ese andaba pues y solo con ese andaba y solo con ese andaba amarillo rojo verde hello y 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 sabe lo que pensé yo pelo ay que lindo sabe lo que pensé yo como iba a venir vestido nunca me imaginé que iba a venir así con short y una camisa casual porque si voy como me visto con short me hubieran dicho no otra vez a cambiar y era cierto le íbamos a decir y 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 ahora sí más parece una fiesta de campanita y y y y y y una vez que se la viste popa haciendo eso y por ahí que la vista pero vieran los el trabajo que llevó esta maitra porque mientras estaba haciendo las faldas para para las porras estaba haciendo tu vestidos cuando vos te acercaba escondía todo esto y sacaba una bolsa y luego lo volvía y 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